¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a apodar que está entrando a México y eso podría incrementar la cantidad de enfermedades respiratorias que bueno están pues ya ahorita incrementando en cuanto a casos. Vamos empezando con la información hablando acerca de un problema que se tiene con la gente que tira basura en lugares no adecuados y peor aún cuando se incendia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, no solo eso. De esta manera se hace el llamado a las autoridades de nueva cuenta a poner atención a este problema que lleva años afectando, contaminando, desprendiendo malos olores y dando mal aspecto a este lugar. Como anteriormente lo mencionábamos, buscar soluciones, como colocar contenedores de basura que quizá podrían evitar la acumulación de tanta basura, pasando por ella el camión recolector los mismos días en los que acude a la delegación de San José de Gracia. A la ciudadanía, de nueva cuenta, se le hace un llamado de atención para que eviten este tipo de acciones que representa un contaminante más, buscando alternativas y no solo abandonarla o prender fuego en este lugar. Esperemos que lo más pronto posible las autoridades pongan una solución a este problema. Sabemos que a lo mejor las personas están pensando que la solución solamente es venir y quemar su basura, pero esto genera más problema y más contaminación para el medio ambiente. Así que de verdad, definitivamente urge que se ponga una solución a este problema. Hasta aquí mi reporte, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Esta información, un problema que continúa en este camino rumbo a San José de Gracia, en el crucero hacia la comunidad o ranchería de las Ojedas, donde desde hace años se acostumbra dejar allí la basura, pero lamentablemente, además de que se deja la basura allí, pues la gente la incendia y eso causa doble contaminación por los desechos que se arrojan en ese sitio, más ahora toda la contaminación que se genera por la quema de esos desechos. Ojalá que tengamos conciencia y no tengamos que seguir contaminando y bueno, pues ojalá también que la gente no encienda esa basura y también que se envíe más personal para poder retirar los desechos que son arrojados por gente que la verdad nada más deja sus desechos y no le importan los daños ambientales que se generan. Vamos también a hablar acerca del tema del coronavirus, pero la nueva cepa que está ya circulando por México. Los virus, múltiples tipos de virus o especies de virus, tienen una mutación muy acelerada, le llamamos mutación a la transformación genética de los organismos, en este caso las partículas biológicas que son los virus. Hay cierta familia grande, la más grande familia de los virus, que tienen una mayor propensión a mutación. En esa gran familia está el coronavirus, SARS-CoV-2, también están los virus de la influenza y están innumerables virus que son la familia de los virus ARN. Y estos tienen una tasa de mutación extraordinariamente grande, cada 10 mil copias en promedio que se hagan del virus aparece una mutación, es decir, una transformación puntual en la secuencia del material genético, precisamente el ácido ribonucleico. La enorme mayoría, enorme, enorme mayoría, más del 99 por ciento de las mutaciones no tienen ninguna importancia. De hecho, es probable que muchas de ellas lo que hacen es disminuir la capacidad de los virus, lejos de aumentarlo. Algunas de estas mutaciones sí pueden potencialmente conferirle ventajas biológicas, ecológicas a los virus y hacerles, por ejemplo, más transmisibles o más infectantes o más virulentos o escapar la respuesta inmune que los organismos potencialmente infectados desarrollan. En este caso estamos hablando de una cepa, perdón, no de una cepa, de una variante que se caracteriza por 23 mutaciones puntuales en diversos fragmentos de la hebra del genoma del ARN del virus SARS-CoV-2, que fue identificada el 20 de septiembre de 2020 en el sur de Inglaterra y fue notificada a la Organización Mundial de la Salud en la primera semana de diciembre de 2020. Una vez que fue notificada por parte del gobierno del Reino Unido, se identificó que posiblemente, según algunos indicios, podría tener una mayor propensión a transmisidirse. Y existe cierta evidencia que sugiere que eso puede darle una ventaja al virus. No es un cambio, quiero destacarlo, lo hemos dicho varias veces, no es un cambio de transmisibilidad que sea extraordinariamente relevante, es decir, no quiere decir que se propaga como una ola en minutos, un poco para hacer la idea que algunas personas tienen en mente, no es de que en minutos o en horas se desplaza de un momento para otro, es simplemente que el número de personas que cada individuo contagiado puede contagiar aumenta modestamente. Se ha calculado un 70 por ciento de aumento en la transmisibilidad, pero partiendo de una transmisibilidad que de acuerdo al parámetro del número de reproducción efectivo, es de menos de tres personas por cada persona infectante, es un aumento modesto. No existe evidencia alguna de que esta variante, esta secuencia de alteraciones o cambios genéticos escape o permita que el virus escape a la respuesta inmune inducida por las vacunas. Tampoco necesariamente la respuesta inmune derivada de infecciones previas. Tampoco hay evidencia de que aumente la infectividad, es decir, la capacidad de causar infección. Tampoco hay evidencia de que aumente la virulencia, es decir, la capacidad de causar enfermedad, particularmente enfermedad grave. Tampoco hay evidencia de que aumente la letalidad. Entonces, concluye la Organización Mundial de la Salud, los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, los centros de control de enfermedades de Europa y varias otras agencias internacionales de salud pública, concluyen que la nueva variante no necesariamente representa una amenaza adicional a la propia existencia de la epidemia. Esta es la explicación acerca de lo que es el nuevo, digamos, mutación, nuevo cambio de lo que es el virus del COVID, que también ya está atacando varios países del mundo. Vamos ahora con los datos del COVID en la región de Los Altos. En datos de la Secretaría de Salud Jalisco, al 12 de enero, en Tepatitlán se tienen 2.337 casos de COVID-19. Ato Tonilco, 891. San Juan de los Lagos, 760. Zapotlanejo, 555. Arandas, 520 casos. Jalostotitlán, 279. Yagualica, 201. San Miguel el Alto, 114. Acatic, 106 casos. Valle de Guadalupe, 71. San Ignacio Cerro Gordo, 42. Mexticacán, 31 casos. Cañadas de Obregón, 17. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 12 de enero. Con los casos publicados el 29 de diciembre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán, 274 casos. Ato Tonilco, 94. San Juan de los Lagos, 71. Zapotlanejo, 34 casos activos. Arandas, 101 casos. Jalostotitlán, 12 casos activos. Yagualica, 14. San Miguel el Alto, 7 casos. Acatic, 22 casos activos. Valle de Guadalupe, 6 casos. San Ignacio Cerro Gordo, 20 casos activos. Mexticacán, 2 casos activos. Cañadas de Obregón, 1 caso. En el aumento diario de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 11 y 12 de enero, en datos de la Secretaría de Salud Jalisco. En Tepatitlán, se incrementaron 48 casos. Ato Tonilco, aumentaron 2. San Juan de los Lagos, incrementó 1 caso. Sabotlanejo, aumentó 2 casos. Arandas, incrementó 12. Jalostotitlán, aumentó 2 casos. Yagualica, incrementó 1 caso de COVID-19. San Miguel el Alto, tuvo 1 caso más de COVID-19. Acatic, incrementó 2 casos. Mexticacán, aumentó 2 casos de COVID-19. Bueno, esta es la información. Esos son el incremento de casos de COVID aquí en la región de Los Altos. También le comento hoy por la mañana, según da a conocer el gobierno de Jalisco, Secretaría de Salud Jalisco, inició la vacunación en personal de salud. Este primer vacunado, un doctor aquí del Centro Médico de Occidente, fue el primer vacunado de COVID aquí en la región de Los Altos. También estarían vacunando a todos quienes estén trabajando en la primera línea, como le conocen, o a quienes están al pendiente de atender a pacientes por COVID. Esa fue hoy en la mañana, donde se dio la vacunación. Y ya con eso señalan que seguirán llegando vacunas. Primero, van a estar trabajando en vacunar a todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que están en hospitales y atienden COVID. Después van a seguir con los que están en centros de salud. Y después ya siguen las personas de la tercera edad conforme vayan llegando las vacunas. Eso es lo que ocurrió este día. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Durante 2020 tuvimos cientos de juntas en la sala. Tomamos clases en el comedor e hicimos yoga en la recámara. El 2021 es la oportunidad perfecta para descubrir en todo lo que se puede convertir tu hogar con Interceramic. Visítanos en tienda o en línea. Este 2021, en mi hogar, imagino simplemente lo mejor con Interceramic. Que esta cuesta no te cueste. En Piso Chayo, seguimos con los precios 2020. Aprovecha nuestras ofertas que tenemos para ti. 10% de descuento en todas las maderas Castel. Con el mejor adhesivo, AD1000. Descubre los mejores precios de la región. Solo en Piso Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Paquete Internet más TV. 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete. Fastnet desde 20 hasta 100 megas de Internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. SAC Pinturas, ya estamos en el boulevard frente a la coca. Arquitectónico, impermeabilizante y madera. Automotriz, industrial y accesorios. La mejor atención. Y los mejores precios de la región, solo en SAC Pinturas. ¿Buscas dónde imprimir tus ideas? Escríbenos al WhatsApp 378-88-56075 y pregunta por nuestra gama de impresiones. Búscanos en Sierra Nevada, 303, letra B. Somos tepatitlenses, somos familia. M&M, arte y diseño gráfico. El arte es la publicidad. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. A pesar de la distancia, el corazón nos une. Hoy más que nunca, en momentos difíciles, TV Cable Tepa está contigo, acercándote a tus seres queridos, uniéndote a lo que más te importa, conectándote al mundo. Adaptándonos a las necesidades del día a día, para seguir adelante en los momentos más duros. Y aunque no sea el mejor de los tiempos, siempre estamos para ti, listos para apoyarte, para atender tu llamado, porque estamos gracias a ti. Renovamos nuestro compromiso para llevarte entretenimiento e información con la calidad que nos caracteriza. Porque a pesar que parezca que todo se cae, vamos a levantarnos juntos, mano a mano, porque unidos somos más fuertes. TV Cable Tepa está contigo. Todos somos TV Cable Tepa. Somos la televisión de los salteños. Te agradecemos por ser parte de su noticiero CNT. Vamos a seguir con la información. Vamos ahora a dar acerca de las condiciones en que se encuentra la carretera que lleva a la delegación de Capilla de Milpillas, que le falta algo por terminar. Las carreteras y los caminos que conectan a diferentes municipios y delegaciones, al igual también con las rancherías, es importante que se encuentren en perfectas condiciones. Y entre ello, pues también se encuentra la balización. El día de hoy nos encontramos en la carretera que conecta hacia el municipio, hacia, perdón, a la delegación de Capilla de Milpillas, perteneciente al municipio de Tepatitlán, en la cual bien podrá ver la falta de balización. Y no solo eso, justo en este tramo en el cual nos encontramos, vemos que gran parte de la carretera tiene unos tipos bordes, que obviamente esto, pues al pasar los vehículos, pues pueden perder un poco el control. Lamentablemente no se alcanza a percibir a distancia, mencionando de nueva cuenta, como le mencionaba al inicio, con la falta de balización, esto desde el ingreso, desde el crucero de la carretera federal hacia el rumbo de esta delegación, es un tramo el cual no está balizado, este pedazo en el cual nos encontramos, el cual no está balizado. Y como bien le mencionaba, estos bordes que no se alcanzan a ver, sabemos que con la balización esto no va a tener ningún beneficio, porque bueno, esto va a seguir sin verse. Así que de igual manera le pedimos a toda la población que a diario transita por estas carreteras y más por las noches, que tenga muchísimo cuidado. Justo a esta altura, aproximadamente uno o dos kilómetros del crucero, es justo donde está este problema principal. Esto pues obviamente por la forma en que se realizó la carretera. No somos especialistas en este tema, pero es fácil notarlo, fácil verlo, que solamente se puso de nuevo la carpeta, no haciendo la finalización justo al término de la carretera. Y bueno, esto ha generado que al paso de los vehículos, estos vehículos de carga pesada y cualquier otro vehículo, pues empiecen a hacer estos bordes y que esto puede provocar un accidente. Y recuerden que no es bueno esperar a que pase algún accidente para poder hacer alguna acción. Es importante que antes de ese preocupen por realizar este tipo de obras que son en beneficio y la seguridad de todas las personas que transitan a diario. Les seguimos recordando que pueden enviarnos su denuncia a través de mensaje de texto o vía WhatsApp al 378-109-9205. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Pues me preguntaban si para mí son muchos o pocos 13 partidos políticos que estarán contendiendo en Jalisco. Y les dije que para mí son muchísimos. Hay gente que le vale y que dice que está bien. Para los políticos son pocos. Ellos quisieran tener 100 o 200 partidos políticos para tener trabajo todos y seguir viviendo el presupuesto. Aunque también dan trabajo a mucha gente, pero quien se beneficia son pocos políticos que no pueden estar en partidos grandes y hacen su partidito para poder estar contendiendo. Nada más imagínese 13 candidatos a presidente municipal, 13 candidatos a diputado local y 10 candidatos para diputado federal en este distrito. Y en cada municipio son 13 candidatos si registran a todos. Si para contarlos se me hacen muchos, imagínese para soportar la campaña de 13 candidatos, imagínese nada más. No, pues es hasta para volverse uno loco escuchando tantas propuestas. Ahora veremos si el COVID se acaba antes de las campañas políticas que empiezan en abril, porque si no van a ser virtuales o con poquita gente y luego casa por casa con cubrebocas y eso. Pues quién sabe qué va a pasar, pero son demasiados. Pero bueno, estamos acostumbrados a que el gobierno les dé dinero a los políticos y tienen que mantenerlos. Pues bueno, qué bueno que los mantiene, porque muchos de ellos no saben hacer otra cosa más que ser políticos. Y eso es un problema que tenemos desde hace décadas, muchas décadas. Y también le voy a comentar algo. Siempre me han preguntado que por hoy critico a los políticos y cuando estoy de frente a ellos la entrevista es muy diferente, porque son políticos de cristal, son políticos como los jarritos de Tonalá, no les puedes decir nada porque se sienten o se quiebran. Uy, no puedes criticarles alguna propuesta o cuestionarlos porque luego, luego se ofenden y ya dicen es que estás atacándome y no quieres que yo gane la presidencia municipal, es que me estás atacando y no quieres que yo triunfe. Señores políticos, si se meten a hacer política deben aguantar una crítica, deben aguantar un cuestionamiento, porque cuando llegan con una entrevista te dicen no quiero que me preguntes de esto, ni de esto, ni de esto. Y tienes que darme tiempo porque así lo pide la ley, pero no quiero que me cuestiones. Entonces, ¿para qué se meten a ser políticos? Ojalá que haya un político que de verdad tenga las ganas de debatir y si le preguntara yo al político una propuesta que me hiciera, no se la creyera, que me la respondiera. Pero uno, cuidado con que tú le digas, que un político te diga, por ejemplo, quiero hacer una calle en tal barrio, y tú le digas no hay presupuesto para eso, ya con eso ya lo ofendiste y lo atacaste, y ya estás queriendo acabar con su candidatura. Es que son políticos de cristal, son políticos finos, son políticos que no puedes tocarlos ni con el pétalo de una rosa porque ya se raspan y se sienten. Esos son los políticos aquí en la región de Los Altos. Y dígame si no, ellos no quieren que nadie los cuestione, quieren llegar y decir su discurso, voy a hacer calles, voy a ayudarte a mejorar tu vida, voy a estar contigo, te escucho, te comprendo y siguen bla, 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 bla. Y si alguien les cuestiona, les responden, tú quieres acabarme. Esos son los políticos aquí en la región de Los Altos, políticos que son tan sensibles que no puedes ni siquiera cuestionarles nada. Por eso las entrevistas son diferentes. Ojalá que hubiera políticos que les gustara que tú les cuestionaras para que ellos en verdad supieran cómo resolver esa pregunta que les envías. Pero no creo que haya alguno, alguno de los políticos que se atreva a eso. Porque lo que quieren es salir pulcros en la foto, una foto de estudio retocada con Photoshop o cualquier otro medio para verse lo mejor presentables y en personas muy diferentes. Esa es la campaña política, una imagen sin una sustancia, puro bla, 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 sin poder tener la fuerza de cuestionamiento. Ojalá que algún político se atreva a ser cuestionado en la campaña y que no se sientan y que no piense que uno quiera acabar con su campaña. Políticos, si van a ganar, tienen todas las herramientas para hacerlo y si van a perder también tienen las herramientas para hacerlo. No porque ellos los cuestionen van a perder o ganar una campaña. Porque como les digo, los políticos son muy sensibles, no hay que tocarlos, no hay que siquiera voltear a verlos, porque entonces sí se sienten y cuidado, se arde Troya y entonces sí cuidado, porque ellos son protegidos divinos de la ley mexicana. Así es que por eso cuando se hace una entrevista o un debate, dice que debates porque son puras propuestas, no hay debates, eso es pura mentira, son nada más que un debate de políticos. No, son puras propuestas. Nadie quiere ser cuestionado porque o no tienen capacidad o no quieren quedar mal con la gente. Ojalá que haya políticos ya que piensen, políticos que debatan, políticos que exijan, políticos que en verdad acepten críticas y que acepten una pregunta que sea incómoda y que la respondan de la mejor manera. Pero eso no lo veremos. Porque hay que quedar bien, no hay que demostrar que podemos ser buenos políticos. Yo sé que van a venir políticos muy sensibles, muy sentiditos. Ni modo, esa es la política. Y hay que seguir manteniendo los 13 partidos políticos en Jalisco. porque quien no vive del presupuesto pues vive fuera de cualquier lujo y de cualquier privilegio. Es en concreto para CNT Basileón Gutiérrez. Y bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el municipio de San Miguel del Alto. Estamos con J. Refugio Pérez, quien tiene 42 años dedicado a este negocio que, bueno, ha pasado de familia en familia de que usted ha comenzado con esto de la venta de las tortas y me gustaría que nos platicara cómo es que usted se decide a iniciar este negocio, como bien nos comenta. Pues más bien la necesidad porque no había trabajo casi con ese tiempo tampoco. Cuando yo me fui al norte y duré cuatro años allá y enseguida ya cuando llegué aquí ya me dijo la... Yo según yo me iba a volver a ir de vuelta pero ya la señora no me dejó. Me dijo que me daba el divorcio y yo le erré que no me lo diera en ese tiempo. No se creer, no se creer. Eso no es cierto. No más que... Así empezamos a trabajar poco a poquito. Compré un barril de... de ese... donde hacen el vino y empecé a hacer vinagre, según yo, hacer vinagre de piña con pironcillo. Y hacíamos cebollitas y zanahorias y empezamos así, poco a poquito. Yo duré más de dos años que casi no se vendía nada. Empezamos a vender tostadas o de sanguis y de tortas también, pero muy poquito. Ya después se nos empezó a subir el trabajo. Y ahí estamos, trabajé hasta ahorita. Pues más bien, a veces la gente me decía, pues vende... porque nomás vendíamos de jamón o de aguacate o queso. Y después me decían, pues mete también pollo o lomo. Y empezamos a meter lomo. Y eso fue con lo que nos dio más resultado para seguir adelante. Según ahorita vamos muy bien, pero quién sabe cómo nos va ahora con esta cosa de la pandemia. Ahí estamos trabajando todavía, igual. A pesar de que hay mucha competencia, pero sí, ahí seguimos nosotros trabajando más o menos igual. Esto que nos comenta es muy importante, que sabemos que a todos los negocios, también de aquí de San Miguel, el alto ha afectado esta pandemia, ha afectado muchísimo. ¿Usted cómo lo ha visto reflejado? ¿Cómo ha visto su negocio en esta temporada? No, bueno, como que no nos ha hecho mucho, mucho mal, ¿no? Al contrario, seguimos trabajando igual. Y como le digo, a pesar de que hay mucha competencia, mucha gente que me ha metido en negocios igual, y bendito sea Dios que nos ha ido bien. A todas las personas que a lo largo de estos 42 años, no solamente ellos, sino a lo mejor también sus papás, sus hijos, sus hermanos, pues han estado acudiendo aquí con usted y que siguen consumiendo tortas aquí con usted. Bendito sea Dios que sí. A ver, a ver cómo sigue esta cosa, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Que bueno, cualquier forma de que usted quiera desempeñar, que usted quiera realizarla, la puede hacer. Aquí está el ejemplo de que con algo pequeño se puede iniciar y de que eso puede continuar. Y bueno, 42 años, sé perfectamente que muchas personas que vean a través de las redes sociales y a través de televisión podrán decir, yo conozco a Don Cuco, yo he ido con él y bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de estar con él y le agradecemos mucho por esta entrevista. Gracias, gracias que vinieron. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, en verdad se antojan estas tortas solonches de San Miguel del Arte. Bueno, ahí está, algo típico de este lugar. 42 años nada más y nada menos con esta tradición. Hoy por la mañana, muy temprano, cerca del crucero de ingreso a la Villa San José de Basarte hubo un choque, un choque entre un trailer y una camioneta. Vea usted las consecuencias. La madrugada de este 13 de enero se registró un accidente sobre la carretera Federal 80 a la altura del ingreso a San José de Basarte, más conocido como La Villa, donde se ven involucrados dos vehículos, uno de transporte de personal, en el cual solo viajaba el chofer y un tractocamión donde al momento del impacto se propicia un incendio en ambos vehículos. Desafortunadamente, el conductor del camión de personal pierde la vida, el cual fue encontrado después de apagar el incendio, el cual se encontraba calcinado, ante ello interviniendo la policía investigadora y CEMEFO para los peritajes correspondientes. Al lugar arribaron bomberos y protección civil de Tepatitlán, comisaría de seguridad pública del municipio y Guardia Nacional para controlar el flujo vehicular, mientras personal de grúas realizaba las maniobras para retirar los vehículos que estaban sobre la carpeta asfáltica, dejando este tramo cerrado algunas horas, tomando terreno alterno para la circulación de vehículos, habilitando esta carretera varias horas después. Esta información dada a conocer por el director de protección civil, Daniel Torres. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Pues el accidente fue en la madrugada y casi toda la mañana estuvieron las maniobras de liberación de estos vehículos, los automóviles pasaban por lo que era la carretera antigua que está yendo hacia San Juan a mano derecha o yéndote a Tepatitlán a mano izquierda y también hay una carretera antigua, muy dañada por cierto porque ya no está en uso, pero eso fue una de las opciones para que pudieran pasar los vehículos después de este percance donde lamentablemente falleció una persona y vio usted cómo quedaron los dos vehículos incendiados después de este percance en ese crucero que es muy peligroso el crucero que lleva hacia San José de Basarte o La Villa. Vamos al corte comercial. Ya regresamos. Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet Petrocaf Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza Que esta cuesta no te cueste En Piso Chayo seguimos con los precios 2020 Aprovecha nuestras ofertas que tenemos para ti 10% de descuento en todas las maderas Castel con el mejor adhesivo AD1000 Descubre los mejores precios de la región solo en Piso Chayo donde nuestro compromiso es servirte Cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa, en la computadora, en el celular, en la tableta todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego y realizar tarea o ver televisión en alta definición pero para eso necesitas más canales de televisión y una mayor conexión a Internet TV Cable Tepa llega a Totonilco el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet los nuevos paquetes de Internet y televisión con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y también para tu televisión canales análogos, canales digitales y canales en HD Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica Así que ya lo sabes ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en el Centro Comercial Plaza del Valle Local Número 100 o llámanos al 378-78-237-36 Televisión por Cable Tepa Oculta las líneas Nuevas toallitas húmedas Antiedad de Pacífica Limpian y remueven a la perfección restos de maquillaje con colágeno retinol y elastina que aportan a la piel elasticidad y flexibilidad para un aspecto más joven y suave Pacífica Lo mejor contigo Paquete Internet más TV 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD Tú eliges tu paquete Fastnet desde 20 hasta 100 megas de Internet Más rápido mayor velocidad descarga música ve películas y series y mucho más TV Cable Tepa Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas A pesar de la distancia el corazón nos une Hoy más que nunca en momentos difíciles TV Cable Tepa está contigo acercándote a tus seres queridos uniéndote a lo que más te importa conectándote al mundo adaptándonos a las necesidades del día a día para seguir adelante en los momentos más duros y aunque no sea el mejor de los tiempos siempre estamos para ti listos para apoyarte para atender tu llamado porque estamos gracias a ti renovamos nuestro compromiso para llevarte entretenimiento e información con la calidad que nos caracteriza porque a pesar que parezca que todo se cae vamos a levantarnos juntos mano a mano porque unidos somos más fuertes TV Cable Tepa está contigo todos somos TV Cable Tepa somos la televisión de los salteños seguimos con la información aquí en su noticiero CNT le comento que ya se cuenta con el servicio de Fastnet 20 en muchas de las colonias de Tepatitlán las más recientes que se abrieron es el Pedregal Foviste Santa Bárbara para que usted si quiere contratar vaya y contrate Fastnet 20 30 50 100 y también le ofrecen canales análogos digitales HD el mejor servicio y la atención que brinda la televisión por Cala Tepa puede ir a acudir a cualquiera de las oficinas donde se ofrece el servicio de televisión por Cala Tepa y contratar el servicio Fastnet también está en Capella Guadalupe San Ignacio San José San Francisco Anto Tonilco San Miguel Jalos Totitlán también allí está Fastnet Pegueros Cañeras de Obregón Valle de Guadalupe también allí se ofrece Fastnet por si usted quiere contratarlo vamos a continuar con la información y con Chava Deportes adelante Chava ¿Qué tal amigos? qué gusto saludarlos esto es CNT Deportes con el empate a uno del Celaya comenzó una nueva temporada de la liga de expansión donde en el otro encuentro del martes como visitante el Tapatío le pegó un acero los Pumas Tabasco hoy continúa la jornada uno a las cinco de la tarde en el Carlos Vega Villalba de Zacatecas los mineros reciben la visita de los dorados de Sinaloa a las siete y cinco de la tarde en el estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria los correcaminos se enfrentan al Cancún FC y a las nueve y cinco de la noche en el estadio Héroe de Nacosari en Hermosillo los cimarrones de Sonora se miden al Atlante en la liga de expansión ya están jugándose las semifinales de la Copa Libertadores de América los duelos están muy interesantes ayer por la noche River le ganó de visita al Palmeiras por dos a cero sin embargo en el global hay que recordar que en la ida Palmeiras ganó de visitante tres a cero el global favorece al Palmeiras por tres a dos y avanza a la final de este torneo sudamericano en la otra semifinal hoy Santos de Brasil recibe la visita del Boca Juniors en la ida empataron a uno pero vamos a ver quién avanza a la final otro estadio de la liga MX tendrá público en sus tribunas esta semana y es que el club Necaxa dio a conocer que cuentan con la autorización tanto de las autoridades de salud como de la liga MX para recibir aficionados este viernes cuando en el estadio Victoria reciban la visita del San Luis dentro de la jornada número dos hay que recordar que Aguascalientes se ubica en el color amarillo en el semáforo epidemiológico lo que les permitirá un aforo del 30% lo que sí exigirán es el uso de cubrebocas respetar la sana distancia además de que se prohíbe la entrada a menores de 12 años estos son los temas que le preparamos en la información deportiva le recuerdo hoy a las 7.30 de la noche nuevo programa de visión deportiva para que no se lo pierda por ahora seguimos contigo Basilio muchas gracias por la información deportiva ya muchos estadios ya fue Mazatlán ahora le toca Aguascalientes donde ya están recibiendo gente para que vayan a ver lo que es el fútbol ya los equipos necesitan aficionados porque es uno de los rubros donde más ganan los equipos es el consumo de aficionados tanto en lo que venden dentro del estadio como los souvenir y otro tipo de compras que realizan y ya con esto los equipos pues ya están tratando de recuperarse de un año complicado que fue el 2020 veremos si esto sigue así mejorando o cuál es lo que continúa en torno a ya el regreso de la gente a los estadios vamos ahora a hablar acerca de la bendición de una imagen en el rancho el chivatero con devoción y amor la comunidad del chivatero perteneciente a la delegación de capilla de milpillas realizó una capilla para poder tener su imagen y acudir a venerarla mediante celebración eucarística el pasado 12 de enero se realizó la bendición de la imagen que representa a María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de Fátima en el nombre en el nombre del Padre y del Espíritu Santo le ramos al Señor tu bendición sobre esta imagen que representa María Santísima la vocación de Nuestra Señora de Fátima le pedimos también que a través de ella esta comunidad de Nuestra Señora se sienta protegida que a través de ella siempre necesitamos su protección maternal también a través de ella les damos los caminos que los llevan al cielo por Jesucristo nuestro Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre esta imagen que les acompañe siempre Amén María Madre Níñiga Con esta nueva capilla los habitantes de esta comunidad podrán acudir a rezar a la Virgen de Fátima podrán llevar sacerdotes a oficiar celebraciones eucarísticas y así evitar el traslado a la delegación poco a poco la comunidad de personas que donaron el lugar y la imagen buscan que más personas acudan a este lugar que cuiden y respeten la ahora casa de la Virgen de Fátima Hasta aquí mi reporte con imágenes de Diego Orlando García para CNT Tania Durán Hoy también vamos a presentarle un mensaje que dio a conocer el rector de UDG acerca de por qué suspenden las actividades hasta el 25 de enero Veo usted Es difícil articular ideas y más difícil comunicarlas de manera correcta en la etapa de la pandemia que estamos viviendo Tengo claro que lo que inició como una estrategia de aislamiento de cinco días se ha convertido en 43 semanas de cansancio de aislamiento de problema psicológico de pérdidas económicas y lo peor aún de pérdidas humanas Sé que han sido meses de escuchar las mismas noticias desalentadoras y los mismos consejos de cómo debemos cuidarnos En ocasiones parece que esto nunca terminará y sin que suene una falsa promesa quiero decirles que esto llegará a su fin pero es urgente que no nos gane la desesperación porque de eso dependerá que todos lleguemos al final de esta pandemia No nos puede ganar el miedo ni la desesperación y mucho menos la indiferencia Espero que este mensaje se comunique diferente a todos los demás que hemos dado porque estoy seguro que todas y todos ya hemos vivido de cerca y con tristeza la pérdida de familiares de amistades compañeras y compañeros de trabajo Es importante que hagamos una pausa para reflexionar Necesitamos darnos cuenta de la gravedad de la situación que vivimos y actuar con mucha responsabilidad A pesar de todos los esfuerzos que todos hemos hecho la pandemia no ha cedido Durante estas 43 semanas cada etapa ha sido peor que la anterior En los últimos días se ha registrado el número más alto de muertes por COVID-19 de casos confirmados de casos activos y también el número más alto de hospitalizaciones La única manera en la que podemos modificar esta tendencia es actuar coordinados y para esto debemos estar muy unidos Ya habrá tiempo en el futuro para evaluar lo que hicimos bien y lo que hicimos mal En este momento hay muchas vidas de por medio como para dedicarle tiempo a buscar culpables o a debates estériles En lugar de ello pongamos todo nuestro tiempo y capacidades en la búsqueda de las soluciones que necesitamos en este momento En la Universidad de Guadalajara tomamos la decisión una vez más de hacer todo lo que está en nuestras manos para contribuir a reducir la movilidad y con ello ayudar a disminuir los contagios Hemos decidido suspender labores administrativas presenciales a partir de este martes 12 de enero y hasta el sábado 23 de enero De esta manera queremos cuidar a nuestra comunidad universitaria y a todos los jaliscienses y así evitar al máximo el ponerlos en situaciones de riesgo Frente al incremento de contagios y la alta ocupación hospitalaria tenemos que reforzar todos los nuevos hábitos que ya hemos repetido incansablemente salir de casa solo para lo estrictamente necesario usar el cubrebocas y lavarnos las manos frecuentemente pero la verdadera batalla la vamos a ganar cuando la responsabilidad por el otro y cuidarnos entre todos sea tan natural como cualquiera de estos hábitos que hemos dicho El escenario ideal para cortar la cadena de contagio y darle un respiro a nuestro sistema hospitalario sería que todos pudiéramos aislarnos durante dos semanas pero la mayor lección que nos ha dejado esta pandemia sin duda es la empatía tenemos claro que no todos tenemos las mismas condiciones y que cualquier solución debe ser pensando en el otro detrás de cada negocio que se ha decidido reabrir ha habido polémicas pero no perdamos de vista que detrás de cada negocio hay también un empresario que invirtió su capital meseros que sostienen una casa y tienen cuentas que pagar en cada casa hay niñas y niños que llevan 10 meses sin el necesario y urgente contacto con sus compañeros y amigos regresar a clases también es urgente pero tenemos profesores mayores de 60 años para quienes los riesgos de este virus son mucho mayores que el de sus estudiantes cada día que pasa las decisiones se vuelven más difíciles y más complejas lo que intento decirles con todos estos ejemplos es que para superar esta pandemia sin lastimarnos por los intereses de unos y los de otros necesitamos ser ciudadanos que pensemos y actuemos con mucha empatía y responsabilidad necesitamos familias que cuiden a todos sus integrantes con el aislamiento y la falta de convivencia como la mayor muestra de amor necesitamos empresarios que cuiden a sus trabajadores como si fueran su propia familia necesitamos instituciones públicas que pongamos el respeto y cuidado de la vida como el primer principio ético por favor cuidémonos mucho y si puedes quédate la información acerca de porque o deje está pidiendo pues una reducción de trabajo para evitar la cantidad de contagios de COVID vamos ahora al corte comercial ya regresamos que esta cuesta no te cueste en Piso Chayo seguimos con los precios 2020 aprovecha nuestras ofertas que tenemos para ti 10% de descuento en todas las maderas Castel con el mejor adhesivo ADMIL descubre los mejores precios de la región solo en Piso Chayo donde nuestro compromiso es servirte frescura natural nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de pacífica nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada su tela extra suave limpia y desmaquilla a la perfección toallitas extracto de rosa de pacífica pacífica lo mejor contigo paquete internet más tv 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales hd tú eliges tu paquete fast net desde 20 hasta 100 megas de internet más rápido mayor velocidad descarga música ve películas y series y mucho más tv cable tepa visión deportiva con lo mejor del deporte local y regional gente de san ignacio cerro gordo les tengo una excelente noticia llega para ustedes y para todas las familias el nuevo servicio fast net 20 con el cual tendrás 20 megas de internet hasta la puerta de tu casa esto gracias a la fibra óptica recuerda puedes escuchar música descargarla ver tus series favoritas o bien ver cualquier película que tú quieras ver y aparte revisar tus redes sociales y eso no es todo canales en hd digitales y análogos así que ya lo sabes acude a tu sucursal en la calle Abasolo en san ignacio cerro gordo y contrata tu paquete fast net 20 eiko de los altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas a pesar de la distancia el corazón nos une hoy más que nunca en momentos difíciles TV Cable Tepa está contigo acercándote a tus seres queridos uniéndote a lo que más te importa conectándote al mundo adaptándonos a las necesidades del día a día para seguir adelante en los momentos más duros y aunque no sea el mejor de los tiempos siempre estamos para ti listos para apoyarte para atender tu llamado porque estamos gracias a ti renovamos nuestro compromiso para llevarte entretenimiento e información con la calidad que nos caracteriza porque a pesar que parezca que todo se cae vamos a levantarnos juntos mano a mano porque unidos somos más fuertes TV Cable Tepa está contigo todos somos TV Cable Tepa somos la televisión de los salteños continuamos con la información fíjese a pesar de que el obispo de San Juan de los Lagos dio la indicación de que suspendían predilinaciones y actividades religiosas donde hubiera mucha gente pues resulta que esto no se cumplió en todos los sitios y siguen las personas haciendo peregrinaciones ve usted en Valle de Guadalupe como cada año la comunidad parroquial de Valle de Guadalupe realiza sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe con un docenario que comprende del primero al 12 de enero este año por motivo de la pandemia no se pudieron llevar a cabo como es de costumbre serenatas a la Virgen de Guadalupe procesiones peregrinaciones pirotecnia y más pero el pasado 12 de enero realizaron procesión con la imagen de la Virgen de Guadalupe recorriendo las calles de costumbre pidiendo por la salud de los enfermos y el final de esta pandemia finalizando esta procesión para llegar a la celebración eucarística dando la bendición a los presentes antes de ingresar a la parroquia a la parroquia de esta manera concluyeron su docenario invitando a todos a asistir a la parroquia en cualquier momento pero siguiendo los protocolos de salud ya conocidos hasta aquí la información para CNT Tania Durán pues que bueno que siguen con las tradiciones que bueno que siguen conservando pues el valor religioso a pesar de todos los avisos que dan los obispos y sector salud pero bueno cada quien decide cada quien decide en ese tipo de situaciones pues que bueno que bueno que siguen con la tradición de la Virgen de Guadalupe que es algo muy importante que bueno vamos a continuar hablando acerca de la credencial de elector en México la credencial de elector es el documento que se utiliza para votar el día de las elecciones y este 2021 serán el 6 de junio para obtener este documento el Instituto Nacional Electoral en año de elecciones cambia las fechas para realizar el trámite este año se podrá hacer hasta el 10 de febrero para obtener esta credencial de elector el trámite también vence para quienes quieran actualizar el domicilio datos personales o que hayan extraviado o sufrido robo de su credencial de elector para recoger la credencial de elector será hasta el 10 de abril del 2021 para reimpresiones con los mismos datos serán desde el 11 de febrero hasta el 25 de mayo de 2021 y podrán recoger la credencial reimpresa el 4 de junio para que pueda utilizarse y votar en la jornada electoral del 6 de junio aún continúa el trámite para obtener la credencial de elector solamente con cita programada quienes compran 18 años antes del 6 de junio podrán tramitar su credencial de elector esto se permite cada año de elecciones informaron que las credenciales que vencían el 1 de enero de 2021 tienen vigencia hasta el 6 de junio por lo cual las personas podrán votar si aún no hacen el cambio de esta credencial ahí está la información acerca de la credencial de elector le comento que el plazo para hacer el trámite es el 10 de febrero pero que cree ya no hay citas aquí en Tepatitlán ahí está marcado ahí está marcada la fecha del 10 de febrero es que ya si usted quiere hacer una cita pues ya ni en enero ya está completo en febrero también está completo y quedaría los demás días para recoger este documento la credencial de elector pues ya si no tiene ese documento ya creo que el módulo de Tepatitlán no podrá hacer el trámite debido a la saturación debido a la pandemia pues tiene que ser todo por cita y esa es la información eso lo puede encontrar cuando quiera hacer una cita en la página del INE vamos ahora a hablar acerca de Profeco y los tanques de oxígeno personas enfermas y familiares que necesitan tanques de oxígeno y hasta instancias médicas les es complicado conseguirlos o los encuentran en precios muy elevados ante ello el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor Ricardo Sheffield comenta que hubo un aumento de producción de 4.7% en producción de oxígeno afirmando que no hay y no habrá desabasto de tanques de oxígeno hemos estado analizando desde noviembre diciembre y lo que va de este mes de enero el precio del oxígeno yo creo que lo primero que hay que comentar es que hay abasto suficiente de oxígeno son más de 30 plantas de dos empresas Praxer e Infra la más grande la tiene Infra aquí en Puebla que incluso fui invitado a conocerla y les puedo decir de haberlo constatado que relativamente es fácil producir oxígeno por eso también hay concentradoras de oxígeno que se pueden comprar en promedio de 27 mil pesos para producirlo en casa entonces no hay ni puede haber desabasto de oxígeno son dos insumos los que tienen el aire el aire que tiene la atmósfera que lo succionan y con electricidad producen frío y presión y mediante frío y presión ese aire que toman de la atmósfera lo convierten en nitrógeno en argón y en oxígeno de forma líquida y es transportado lo vamos a hablar también con el día de la depresión bien el día de hoy 13 de enero es el día mundial de la lucha contra la depresión sé que hay muchos tabúes y muchas cosas alrededor de esto y bueno pues para hacerlos a un lado nos va a hablar el experto el psicólogo David Aceves a veces creo que utilizamos equivocadamente el término es decir a veces nos sentimos tristes y decimos ahí ando deprimido pues no una cosa es estar triste y otra cosa es estar deprimido la depresión es un cuadro clínico es decir es un conjunto de cositas que sí claro que la tristeza es una cosa de ellas es la tristeza o el desánimo la mayor parte del tiempo pero aparte una persona deprimida tiene otros síntomas generalmente se sienten constantemente fatigados o sin ganas de hacer las cosas hay cambios en su alimentación por lo que pueden o bajar considerablemente de peso o disminuir considerablemente de peso puede que cambie también su sueño entonces quieran dormir mucho tiempo quieran dormir la mayor parte del tiempo pueden aparecer constantemente sentimientos de culpabilidad de sentirse mal consigo mismos y estos se pueden traspasar o llevar a sentimientos incluso de muerte o de querer hacernos daño a nosotros mismos estos y otras cositas son un conjunto de criterios un conjunto de síntomas que son los que dan la depresión y ojo no quiere decir que es porque un día porque para diagnosticar una depresión tiene que presentarte estos síntomas la tristeza la fatiga el cansancio la cambio de sueño cambio de alimentación sentimientos de culpa todo esto pero debe estar constante la mayor parte de tiempo por un periodo prolongado que sea mayor a un par de meses ¿sí? es decir no porque un día me siento así ya quiere decir que tengo depresión tiene que estar constantemente y también me gusta aclarar porque así vienen los criterios diagnósticos dice esto se presenta la mayor parte del tiempo por un periodo prolongado ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que si estoy deprimido nunca me río nunca nada claro que no hay momentos en los que salgo en los que río a lo mejor voy al trabajo a lo mejor voy a la escuela y puedo parecer una persona funcional puedo parecer una persona muy sana pero a lo mejor por dentro traigo estos sentimientos cargando y cuando estoy solo o sola en casa estoy llorando estoy triste estoy mal y eso entonces si es una depresión entonces no quiere decir que no haya momentos de alegría de salir y demás pero eso no quiere decir que no tengamos una depresión si yo identifico que yo estoy pasando por una depresión pues lo que tengo que hacer es acudir con un experto con un profesional hay que ir con un psicólogo y de ser necesario con un psiquiatra quizá le tenemos mucho miedo a los medicamentos psiquiátricos pero no nos olvidemos que el cerebro es un órgano como cualquier otro un órgano como el estómago que a veces deja de funcionar y necesitamos tomarnos una pastillita para que vuelva a funcionar adecuadamente el cerebro es exactamente igual es un órgano y a veces deja de funcionar correctamente y necesitamos una pastillita para que vuelva a funcionar de manera adecuada entonces hay que ir con un psicólogo a hacer una evaluación y si es necesario ir al psiquiatra ahora si yo me doy cuenta que es un familiar o una persona a la que yo quiero la que está pasando por una depresión pues lo primero que tengo que hacer es no desvalorizarlo o desvalorizarla es decir no hacer como se te va a pasar échale ganas no es nada pues no échale ánimo este tipo de frases no hay que acompañar hay que decir bueno entiendo que es algo difícil te acompaño vamos con un profesionista vamos con un experto no tenemos que saberlo todo a veces queremos ayudar y queremos solucionar nosotros pero a lo mejor el estar ahí decir yo te acompaño vamos a buscar ayuda sé que la necesitas no va a pasar nada aquí voy a estar para ti eso es más que suficiente para que la persona pueda sentirse apoyada y en su momento y en el punto en el que se sienta segura para hacerlo pueda buscar la ayuda es una enfermedad real la depresión a veces pensamos que es no más que no le echamos ganas y además es una enfermedad necesita atención es una enfermedad grave porque cada vez ataca a más personas en el mundo entonces pues hay que echarle ojo con imágenes de Diego Orlando García para CNT Elizabeth Romero profesor importante siempre acudir a recibir atención médica en torno a ese tipo de síntomas que se dan por la depresión porque también puede llevar hasta el suicidio es uno de los temas también en los cuales se debe poner pues cuidado así es que este es importante para recordar que todos podemos padecer depresión o alguien muy cercano puede padecer depresión y bueno se podría llevar o acarrear hasta a la muerte también le comento que ya empezó la vacunación en Jalisco contra el COVID-19 primero están a los trabajadores del sector salud que están en hospitales COVID después seguirán otros trabajadores y ya veremos cuando más llegan más vacunas gracias cuídese hasta pronto